Bueno, pues vamos a seguir con el segundo caso que es, donde hay humo. De acuerdo con su declaración, Jason Gray, el propietario, abandonó su domicilio sobre las once y media de la noche para ir a correr. Estuvo fuera a poco más de una hora y cuando regresó, encontró su despacho ardiendo. Consiguió extinguir el fuego, pero ha perdido casi todo lo que tenía en su oficina. Ordenador, escritorio, archivos, trabajos... Hemos peinado el vecindario, pero nadie vio nada ni a nadie sospechoso. Es toda la información que tengo. Por eso estamos aquí, agente. Haremos un recorrido para eliminar el escenario. Pero también nos gustaría hablar con el señor Gray. Siento que tengamos que conocernos en estas circunstancias. ¿Qué recuerdos? O sea que sí, yo este juego lo jugué hace la tira de años. ¿Cómo? ¿Qué? Lo tengo aquí. Tenemos que buscar el acelerante, lo que originó el fuego. Parece un incendio corriente. Montones de muestras carbonizadas y humo residual en el aire. Déjame probar la herramienta. ¿Eh? ¿Seguro que no habías hecho esto antes? Es una suerte que lo hayas encontrado. Greg podrá averiguar cosas muy interesantes con esta prueba. Para nada he jugado ya este juego. Ya. Para nada. Tiene función de rellamada. Podríamos ver a quién llamó por última vez. Sí. Deja tu mensaje. ¿Qué voz tan desagradable? Parece que a Gray le gustaban las buenas compañías. Sí. Deja tu mensaje. Me pareció así. Obviamente huellas no se van a poder coger porque esto está más carbonizado que yo qué sé. Todo incendio tiene sus supervivientes, pero este no es el caso. Si alguien ha tocado los papeles de Gray y antes de prenderles fuego, tal vez hallemos un superviviente. Huellas dactilares. Demasiado frágiles para empolvar, pero hay otras formas de buscar huellas. Ya, ya lo hago. Yo, 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 yo. No podemos usar eso. Oye. Espérate. No podemos usar eso. Oye, ya, 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 ya. Espérate, espérate. Espera, espera, que me equivoco. Me he esquivosquío, ¿vale? A ver. Esto. Yo no usaría un spray, usaría otra cosa. Cogería las pinzas. Todo incendio tiene sus supervivientes, pero este no es el caso. Si alguien ha tocado los papeles de Gray y antes de prenderles fuego, tal vez hallemos un superviviente. Huellas dactilares. Demasiado frágiles para empolvar, pero hay otras formas de buscar huellas. No podemos usar eso ahí. Cariño. No podemos usar eso ahí. Déjame la guanta. Todo incendio tiene su super... Pero ¿no has cogido ya todas las huellas? Hay que coger huellas dactilares, no sé qué. No podemos usar eso ahí. Si le estoy... Si estoy usando ahora, cariño, lo que me has dicho, y quiero coger los maíces... He cogido las huellas. He descubierto las huellas. Sara, ¿qué quieres que haga? Me las como. Me como las huellas. Sara, por favor. Este mechero es una antigüaya. Puede que los coleccione. Sin embargo, la tapa está desenroscada y está vacía. Cualquier cosa que pudiera haber desencadenado el incendio es importante. Recógela. Son trapos. Huelen a grasa. No me imagino al señor Grey revisando aquí su coche. ¿Y tú? No. Vale, la huella la tenemos. Ah, a ver, lo mismo me dice. No podemos usar eso ahí. No, Sara, tranquila, no. Huellas, 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 huellas. ¿A ti te parece una pisada? A mí tampoco. Se la llevaremos a Grey. Quizás su agudeza pueda interpretar qué narices es esto. De impresiones. Eso me gustaba un montón. Huellas en el pomo no hay. Entonces. Ni aquí, ni en los cristales. Los cristales en el suelo podrían indicar que la ventana fue rota desde el exterior. Así que nuestro piroma no pudo haber estado al lado de esa ventana ahí fuera antes de que empezara la fiesta. No podemos usar eso ahí. No podemos usar eso ahí. No cojamos ningún grispa. Para tenerlo desarchivado. Hola, buenas tardes. Soy Jason Gray. ¿Son los agentes que querían hablar conmigo? Somos del laboratorio criminalístico de Las Vegas, señor Gray. Sentimos lo ocurrido. Solo le haremos algunas preguntas. Lo que sea con tal de ayudar. Espero que podamos encontrar a quien me ha hecho esto. Cuéntenos lo que ha ocurrido. Bueno, como ya le dije a la gente, fui a hacer un poco de ejercicio. Suelo hacerlo cuando no puedo dormir. Serían las once y media porque me marché después de ver las noticias. De todas formas, estuve fuera poco más de una hora. Puede que una hora y cuarto como mucho. Al regresar vi una extraña luz que salía de mi oficina y una columna de humo. Y saltó la alarma. En mi cabeza, quiero decir. Entré y apagué el fuego como pude. ¿Sabe exactamente lo que ha sido destruido? No tengo un inventario completo, pero obviamente está el ordenador. Y con él mis archivos, los proyectos, el listado de clientes. Tardaré meses en reconstruirlo todo. Tenía que haber hecho copias de seguridad y guardarlas en una caja fuerte, pero... ¡Maldita sea! Al menos mi compañía de seguros cubrirá parte de los gastos. ¿Sabe alguien que quisiera quemar su casa? ¿Quiere decir intencionadamente? No, no lo sé. A menos que... Bueno, hay una persona, pero no puedo creer que... Se llama James Ritchie. Es mi principal rival en el campo del diseño aeronáutico. No nos llevamos muy bien. Siempre ha estado robándome clientes y tiene un pasado algo turbulento, por decirlo de alguna manera. Pero aún así, no puedo creerlo. ¿Dónde podemos encontrar a James Ritchie? Tiene varias oficinas en la ciudad. No tengo ni idea de dónde puede estar ahora. ¿Es suyo este encendedor? Sí, desde luego. Es una especie de recuerdo que había perdido. Gracias por encontrarlo. Muchas de nada. Muchas de nada. El fuego pudo iniciarse aquí. Los incendios domésticos pueden duplicar su tamaño cada 30 segundos. Fue una suerte que el señor Grey regresara a tiempo. No podemos usar eso ahí. Antes de recoger material quemado como este, debes buscar acelerantes. Vaya. Está coloreado y curvado. Definitivamente no es cristal de las ventanas. A lo mejor lo provoco a él porque está en bancarrota. ¿Has oído hablar de los cócteles Molotov? Tenemos un trapo, una botella y un fluido que sirve de acelerante. Podría ser la causa del fuego. Antes de recoger material... Tenemos el acelerante. No podemos... Ok, Sara. Vale. Vale, Sara. Hola. Caso calentito. Estoy seguro de que no es una pisada. Tal vez sea una rodilla. Qué pena. Ahora mismo no llevo encima ninguna base de datos de rodillas. No puedo hacer nada más por ahora. Vale. Esto os va a encantar. Es tan simple como el ABC. A. Es gasolina de encendedor. B. No es gasolina de encendedor. Es de la familia de los carburantes de tipo 1. C. Es ambas cosas a la vez. ¿Qué pasa si no es? Es gasolina. ¿Qué pasa si no es gasolina de encendedor? El AFIS nos ha proporcionado una coincidencia con James Ritchie. Fue acusado de fraude a una compañía de seguros hace cuatro años. Pero el caso se desestimó. Vaya. ¿Qué pasa si no es gasolina? ¿Qué pasa si no es gasolina? Vaya por Dios. Esto que vemos es un trapo con un delicado aroma a gasóleo de tipo 1, un acelerante. Parecen vulgar trapos con su aderezo de manchas, grasa y aceite de motor que solo se usa en la aviación comercial. Es muy posible que el acelerante fuera gasóleo de aviación. Pero ahora viene lo bueno. El trapo es de algodón. Pero no estoy hablando de una camiseta normal. Es algo exótico. Uno de dos de entre los casi 700 germoplasmas de algodón conocidos. Uno de ellos solo puede hallarse en Guatemala. Mientras que el otro es originario de las regiones septentrionales de Ecuador. Después de hacer unas comparativas con la muestra anterior, puedo asegurar que es gasóleo de aviación. Un trapo, gasóleo y una botella rota. Marchando un cóctel Molotov. ¿Necesitáis que os diga que es un mechero? ¿Y que antes contenía gasolina de encendedor? Pues sí, la verdad. Yo sí os confirmo. Comprueba si tenemos algo sobre James Ritchie. Vamos a indagar un poco. Parece que el señor Ritchie tiene experiencia con los fraudes a las aseguradoras, aunque los cargos se retiraron. Pero ya sabéis lo que dicen. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Averigua dónde puede encontrar a James Ritchie, por favor. Su empresa dispone de varias oficinas en Las Vegas. La sede principal debe de ser la que hay a las afueras. Yo empezaría por ahí. Vale. He oído lo que le ha ocurrido a Gray. Es una pena. Si puedo ayudarles, lo haré. Pero sean breves, por favor. Tengo una reunión dentro de 15 minutos. Supongo que usted tendrá un avión, ¿no? Por extraño que parezca, teniendo en cuenta mi trabajo, no. Lo mío es la pesca. Supongo que sabrán que Gray tiene licencia de piloto. Creo recordar que tenía un avión aquí, en la ciudad. ¿Conoce bien al señor Gray? Es mi competencia. Bueno, más bien lo era. Ambos diseñamos prototipos de aviones comerciales. Su negocio ha ido de capa caída en los últimos cuatro años. Pero yo no tengo la culpa de que sus clientes insatisfechos vengan a mis brazos. ¿Alguna vez ha amenazado a Jason Gray? ¿Por qué iba yo a amenazarle? No me importa lo que haga. Yo más bien diría que se siente amenazado por lo que ustedes puedan averiguar. Gray vino a verme hace un par de semanas y me ofreció su empresa. Me suplicó que la comprara. Como si yo quisiera para algo su desastroso negocio. No le amenacé. Solo me reí en su cara. ¿Dónde estuve en el momento del incendio? No pensarán que yo tengo algo que ver con este asunto, ¿verdad? Miren, no puedo decir que me guste Jason Gray. Pero no ando por ahí quemando la casa de los que no me gustan. Si quieren saber dónde estuve, pueden preguntar a los 150 pasajeros que iban conmigo en el vuelo 157 de Chicago. Vale, vale. Háblenos de sus antecedentes. No tengo antecedentes. Aquellos cargos fueron retirados. Aún estamos en América, ¿no? Sus huellas dactilares se encontraron en un papel en el despacho de Jason Gray. ¿Y qué? Gray y yo habíamos participado en proyectos comunes. Habíamos intercambiado cientos de documentos a lo largo de los años. ¿Conoce los amigos del señor Gray? Si van a hacer caso a esos rumores sobre drogas, conmigo no cuenten. A pesar de lo que pueda sentir por Gray, no me gusta hundir en el fango a una persona. Y creo que lo que haga un hombre en su vida privada solo es asunto suyo. ¿Sí? ¿Jason Gray tiene un avión? Comprobaremos los registros de aviación civil y veremos qué sale. Un avión Corporate Lear Tango 146 registrado a nombre de su empresa. El último lugar en el que ha estado es el hangar del aeropuerto Henderson. Veamos si aún está allí. ¡Uh! Janice Richie dice que estaba en el vuelo 157 de Chicago. ¿Es cierto? Dame un segundo. La compañía aérea confirma que Richie viajaba en ese vuelo. Embarcó a las 12 y 12. Vale. Gray compró combustible en el aeropuerto internacional de Quito, en Ecuador. Esta sí la vamos a poder analizar. Cerrado. Supongo que no podremos ver qué hay dentro. Y no podemos forzar, claro. Pero está. Hola de nuevo. Así que nuestro caso se está calentando por momentos y necesitáis el toque mágico de Sanders. Sin mí, todos son meras suposiciones, ¿verdad? Y Grisomodia las suposiciones. ¿Sabes lo que Grisomodia de verdad? Lo lento que va el laboratorio. ¡Jujujú! El trapo del hangar y el fragmento que hallasteis en casa de Gray están hechos con la misma fibra de algodón. El germoplasma de origen ecuatoriano. Tango 146 es el avión de Gray. Ah. Parece que nuestro ejecutivo de altos vuelos no fue muy sincero con nosotros sobre el estado de sus finanzas. Esta carta es muy seria. Significa que Gray podría perder un millón y medio. Eso es lo que en el CSI llamamos un buen móvil. Estimado señor Gray, sentimos comunicarle que nuestra empresa rechazará su solicitud para la renovación del contrato que manteníamos hasta la fecha, debido a la falta de calidad de su trabajo y en el cumplimiento reiterado de las fechas de entrega. Le recuerdo que el contrato ya se prorrogó en tres ocasiones para cubrir el trabajo pendiente, valorado en 1,5 millones de dólares. Sin embargo, no hemos recibido noticias suyas, por lo que en la próxima reunión directiva se hará oficial la decisión de rescindir nuestro acuerdo. Sinceramente suyo, Edward Williams, vicepresidente de Gantech Aviation Engineering. Como siempre, vosotros sabéis que tengo un perfecto inglés. No. Ya tengo suficientes pruebas, ¿verdad? Podemos interrogar a Jason Gray. Así que el tío quemó su propia casa, ¿eh? Bien, traigamos al señor Gray para charlar un rato. Bueno, quizás arda en deseos de confesar. Señor Gray, creo que sabe por qué está aquí. Las pruebas que hemos recogido indican que fue usted quien prendió fuego a su casa. Vamos, colabore. Si usted nos lo pone fácil, nosotros se lo pondremos fácil. Ya les he dicho todo lo que sé. No tengo ninguna intención de engañar a nadie. ¿Ha comprado usted vino en Sudamérica recientemente? Algunas veces compro vino cuando voy a esa zona. Hay buenas bodegas. ¿Y qué? ¿Van a acusarme de pilotar ebrio? No. Precisamente eso no. ¿Tiene usted acceso a combustible de aviación? ¿Lo preguntan en serio? Claro que sí. Tengo un avión y trabajo en la industria de la aviación. Además, el gasóleo de aviación es bueno contra las malas hierbas. Siempre tengo un poco en el cobertizo. Encontramos un trapo en el hangar donde estaba su avión. Tengo un montón de trapos de esos. No recuerdo de dónde los saqué. Supongo que habrá miles de trapos así en Nevada. Usted tenía problemas con alguno de esos contratos, ¿verdad? Oiga, ¿de qué lado están ustedes? Mi oficina está arruinada. He perdido casi todos los archivos. ¿Y ustedes se dedican a molestar a mis clientes? Pues sí. Grissom dice, deja que las pruebas te cuenten la historia. O sea que si esta ventana fue rota desde aquí, ¿por qué hay tantos fragmentos fuera? ¿Por qué...? Procura utilizar una herramienta similar. Pinzas. Fue abierta desde dentro. A juzgar por las roturas radiales y las marcas Heckel, el impacto contra la ventana fue muy fuerte. Lo gracioso... Digo, lo curioso es que la erosión sugiere que la parte exterior de la ventana salió despedida desde el punto de impacto. Vale. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Desde dentro? Sí, puedo arreglarlo. Encontramos cristales rotos por fuera de su ventana, ¿sabe por qué? No sé de qué me están hablando. Creo que han olvidado que la víctima soy yo. Claro. Tenemos todas las pruebas que necesitamos para detenerle, señor Grey. Solo quería darle la oportunidad de facilitar las cosas. Pero podemos hacerlo por las malas. Supongo que tienen razón. De nada serviría negarlo. Había perdido un contrato importante y me enfrentaba a la ruina financiera. La idea me había rondado la cabeza durante las últimas semanas. Pero la decisión fue impulsiva. Estaba sometido a mucha presión. Así que cogí un trapo y una botella de gasóleo que había en el cobertizo y la tiré contra el suelo de mi oficina. Ya saben, como si alguien hubiera lanzado un cóctel molotov. Como suele decirse, eché leña al fuego, casi literalmente. Vacíé mi mechero sobre la mesa, asegurándome de poner encima algunas cartas importantes, incluyendo la de James Ritchie. Luego apagué todo con el extintor que había traído del cobertizo. Después se me ocurrió que podría simular que habían forzado la entrada y rompí una ventana de la oficina. Pero al ver los cristales fuera en el suelo, salí y los eché dentro de nuevo. Creo que eso fue todo. ¿No se siente mejor ahora, después de contarlo todo? Señor Gray, no habíamos precintado el cobertizo porque, originalmente, no formaba parte del escenario del crimen. Podemos ir a verlo y comprobar su historia. ¿Necesitan mi permiso? Podríamos pedir una orden judicial. Sería muy fácil. Pero si podemos saltarnos ese paso, sería un punto a su favor en su hoja de buena conducta. Bueno, estoy intentando ayudarles y portarme bien. Vayan a donde quieran. Mi casa es la suya. Gracias. Pero quiero la orden para registrar esto. Que no puedo. La historia de Gray me resulta muy rara. Veamos si encontramos alguna evidencia de que hubo alguien más implicado en el asunto. Solo para estar seguros. Parece una impresión muy profunda. Debe de ser reciente. Pero esta no, ¿no? Ah, sí. Vaya, tienes una habilidad increíble con las impresiones. Diría que eres un profesional del tema. Gracias. Hay que buscar huellas en el tirador antes de tocarlo. Ahora. Las huellas dactilares son en gran parte agua. La humedad se evapora enseguida, lo que quiere decir que estas huellas son recientes. Sin embargo, encima de ellas hay otras huellas también recientes. Si alguna pertenece a Gray, el ordenador del laboratorio nos lo dirá. Vale. No podemos usar eso ahí. Ah, vale. No podemos usar eso. Ah, vale. Vale. Vale, Sara. La confesión de Gray se sostiene. Hay botellas de vino. Vino ecuatoriano también. Vale. Nada más, ¿no? ¿Qué te apuestas a que estas fibras coinciden con el trapo de la casa y el del hangar? Vale. Vale. ¿Es mi atractivo físico lo que hace que vengas a verme tan a menudo? ¿O mi brillante intelecto? Vale, vale. No pasa nada. Y el resultado es... ¡Premio! Una coincidencia. Es el mismo gasóleo que el utilizado en la gran barbacoa de Jason Gray. Exactamente la misma composición. Vale. Una vez más, tenemos el mismo algodón tan poco común. Si siguen apareciendo tantas muestras, dejará de ser una rareza. Vale. ¿Vaya de pisada? ¿Oh? Esto no le va a gustar a Don Colaboración. La pisada es de un 45 y medio. Dos números más que el de Gray. De acuerdo. La pisada corresponde a un 42 de zapatilla deportiva. Exactamente el número que calza Gray. Vale. ¿No huellas? Hemos separado nuestras siamesas y ambas han sobrevivido. Tenemos dos huellas diferentes. ¡Oh! Vale. Sí, son las huellas de Gray. Ya las teníamos en el sistema. Vale. Este será del otro. Supongo. ¿Están jeans? ¿Eh? Me encantaría oír las explicaciones de Gray sobre lo que hacía un traficante de drogas en su patio trasero. ¡Ufú! Venga, dame una alegría. Dime que la confesión de Gray era auténtica. Ay, te van a estornudar. Deberíamos interrogar a Stan Jeans. ¿Cómo lo ves? Es una buena pista. Tal vez él pueda decirnos por qué el señor Gray está confesando y mintiendo al mismo tiempo. Señor Jeans, le hemos traído aquí para interrogarle sobre el incendio que se produjo en casa de Jason Gray. ¿Cuál es su relación con el señor Gray? Hicimos algunos negocios, pero esos negocios son solo asunto mío y de mi cliente. No tengo nada que ver con ningún fuego, ¿vale? Díganos dónde estaba en el momento del incendio. Estuve por ahí. Di un paseo por el barrio. Supongo que eso es legal, ¿no? ¿Qué te había calzado, Usa? Bueno, tengo un par de pies del 45 y medio. ¿No quieren comprobar si son iguales? Vale. ¿Me necesitas para algo? O me he interrogado al otro. Sí, puedo arreglarlo. ¿Nos ha estado mintiendo? Verás, señor Gray, cuando alguien confiesa un delito para colaborar, pero su historia suena a cuento chino, nos resulta muy frustrante. Y yo personalmente me cabreo mucho cuando me frustro. Aún así le daremos la oportunidad para que nos contente. ¿Qué le parece si jugamos a verdad o prenda? Empiece por la verdad. Perdón por la tos. ¿Le dice algo el nombre de Stan Jeans? Sí, me suena el nombre. ¿O Jeans? Creo que es algún vecino, pero hoy en día ni siquiera conocemos a nuestros vecinos. Bueno, tal vez pueda darle algún detalle para refrescarle la memoria. Por ejemplo, que el señor Jeans está condenado por tráfico de estupefacientes. Fíjese lo que son las cosas. El señor Jeans también está deseando colaborar con nosotros. Nos ha dicho que usted es uno de sus clientes. ¿Por qué estaban las huellas de Jeans en su cobertice? Como ya les he dicho, es un vecino, así que tal vez le haya prestado el cortacésped o... En fin, no quería llegar a esto, pero me temo que ya no hay marcha atrás. Por favor, recuerden que lo que voy a contarles me pone en una situación muy delicada. Tengo un problema de drogas y se me ha ido de las manos. En realidad, eso es lo que ha arruinado mi negocio. Stan Jeans era mi proveedor. Últimamente Jeans aparecía a unas horas intempestivas y encima traía a sus amigos y montaban juergas en mi casa. Me ponía enfermo. Así que la noche del incendio tomé una decisión. No quería volver a relacionarme con gusanos como están Jeans. Y le eché. Estaba fuera de sí. Y se diría que además estaba colocado, lo cual no ayuda mucho. Mientras yo estaba en la oficina, Jeans debió de entrar en el cobertizo buscando el modo de darme un escarmiento. Luego llamaron a la puerta y abrí. Era el maldito Jeans, gritándome, amenazándome con un cóctel molotov. Estaba fuera de sus casillas. Tiró el cóctel al suelo y rompió la ventana para avivar las llamas. Corría el cobertizo y traje el extintor, pero entonces mi cabeza empezó a maquinar algo. Podría sacar provecho de la situación si preparaba el escenario para implicar a Richie. No quería que saliera a la luz el asunto de las drogas. Además, si denunciaba a Jeans, seguro que me mataría. Lo mejor era protegerme y quitarme a un competidor de encima al mismo tiempo. Cuando apagué el incendio, limpié la ventana rota. Tenía que parecer que había sido rota desde fuera para ocultar lo que había ocurrido. Intenté recoger todos los cristales que pude y limpié la suciedad antes de echarlos de nuevo dentro de la oficina. Y esta es toda la triste y estúpida verdad. Intenté salvar mi reputación y ahora no sé qué va a ser de mí. Bueno, los dos, usted y Jeans, van a pasar una temporadita alejados de aquí. Ahora ya tienen algo en común. Ambos han perdido a sus clientes. Iremos a hablar con nuestro amigo, el camello del barrio. ¿Me necesitas para algo? ¿Hablas con el otro? Sí, puedo arreglarlo. ¿Sabe algo acerca del incendio en casa del señor Grey? Eh, tío, si juegas con drogas te colocas. Si juegas con fuego te quemas. No tengo más que decir. ¿Hice alguna visita a Grey antes del incendio? Oye, ya he dicho que salí a tomar el aire. A lo mejor me acerqué a su casa, pero nada más. Tal vez Grey le haya encubierto en otras ocasiones. Pero eso se acabó. Ha quemado una casa. Y la ley es muy estricta al respecto. Mira que perder un cliente tan bueno como Grey. Tiene usted muy mal carácter, señor Jeans. Al cuerno con todos. Tengo muchos clientes. No tengo por qué aguantar las chorradas de los tíos que se creen mejores que yo. Dijo que mis amigos eran una chusma. Claro, claro. Qué disparate. Tendría que haberle quemado a él, no su maldito despacho. Ese bocazas mirándome por encima del hombro. Estúpido drogata. Gracias, señor Jeans. Eso es lo que nosotros llamamos una confesión. Y un caso resuelto. Y usted sabe lo importante que es solucionar las cosas y satisfacer a los clientes, ¿verdad? Bueno, tenemos una acusación sólida de incendio provocado contra Stan Jeans. En cuanto a nuestro ejecutivo de altos vuelos, el señor Grey, se enfrentará a los cargos de obstrucción a la justicia, incendio y fraude a la compañía de seguros. Por cierto, aspirante, buen trabajo. Pero ahora ve a tomarte una cerveza y relájate. Este trabajo puede arruinar tu vida personal. Pásate por la oficina de Grissom. Quiere verte. Me han dicho que has demostrado tener un buen olfato en este caso. Pero antes de que se te suba a la cabeza, echemos un vistazo a tu evaluación. Me he pedido ayuda a Sara. Buen trabajo. Solo te has dejado algunas pistas sin examinar. La próxima vez, procura ser más minucioso. Un 1%! Me falta! Qué fuerte Nada, muchas, 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 muchas gracias Por haber pasado por aquí hoy Muchas gracias por el apoyo Siempre, ¿veis? Gracias por ver el video